hola 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 chicas bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy Gaby Ramirez tips y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando trascendental y magnífico paso de Alessandro Micheli Purgucci así que si quieres enterarte un poco de su historia y un top 5 de sus momentos más icónicos que cambiaron el rumbo de la marca y la moda te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más y es que en este vídeo vamos a estar cotorreando un poquito conociendo chismoseando un poquito más sobre la excelente participación de Alessandro Micheli y su paso por Gucci así que vamos a conocer rápidamente cómo llegó Alessandro Micheli es un diseñador de moda popular por haber sido director creativo de las colecciones masculinas y femeninas de la firma italiana Gucci nacido en Roma se formó en la academia de costume y moda romana con el objetivo de ser diseñador de vestuario comenzó su carrera en el mundo de la moda diseñando todos los accesorios para Fendi Tom Ford por aquel entonces por aquel entonces responsable de la firma llamó a su puerta allá por el 2002 año en el que Miquel comenzó a trabajar para Gucci casi 10 años después fue nombrado adjunto a la dirección de Frida Nayar bajo la batuta de Frida tuvo la responsabilidad directa sobre los artículos de cuero, zapatos, joyas y colecciones de origen su nombramiento como director creativo de la empresa Florentina Richard Chinori una firma de porcelana que pertenece al grupo Keri también propietario entre otras de Gucci fue la primera pista para lo que vendría después en 2015 tras dejar Gianni su puesto de directora creativa de Gucci fue Michel el que salió a saludar al final del de masculino otoño invierno un gesto que avanzaba lo que poco después se confirmaría mediante un comunicado de prensa Alessandro Michelli era el nuevo director creativo de Gucci fue su primera colección para la casa de moda italiana una propuesta rompedora con respecto a las predecesoras y basada en una estética andrógena y con ecos de los años 70 vamos con el top 5 de momentos únicos el primer look de debut fue una nueva masculinidad en la que tenía cabida las blusas cornasada al cuello tradicionalmente femenina pantalones de sastre y sandalias de pelo un Oscar White del siglo 21 en el puesto número 2 tenemos a Harry Stahl que es el embajador perfecto para Alessandro Michelli literalmente hemos perdido la cuenta de las veces que ha participado Harry Stahl a través de Alessandro Michelli el artista británico ha lucido con la misma maestría una boa al cuello una camisa correras y unos pantalones de tarea como los de la Met Gala de 2019 a su lado Michelli como perfecta pareja de baile y responsable estético del armario glam rock de style en el puesto número 3 tenemos el triunfo de la estética nerd comedy Alessandro Michelli le dieron un golpe a la moda con sus gafas enormes y sus prendas peculiares pasaron a ser el referente de la autonomacia de Gucci el rupturismo que provocó el creador italiano con su antecesora fue total desde el principio sentó las bases para un imaginario y excéntrico definido por el barroquismo en el sentido más puro de la palabra un horror vacui o un punto de decadencia que siempre ha bebido de la estética de los años 70 y las referencias deportivas razonadas con un toque de historicismo y mucha sensualidad explorada también a través del bondage en el puesto número 4 tenemos una pieza amada por uno jodeadas por otros y es que estamos hablando de los suecos de pelos cuéntame en los comentarios de qué team eres tú y si es que el mundo de los suecos de pelo es culpa de Alessandro Michelli de la obsesión de la moda por los suecos de pelo sucedió precisamente en su debut de Gucci el diseñador italiano revisitó la colección de otoño invierno 2015-2016 un clásico de la casa eso sí con un delicioso accesorio al añadir pelo cálido a un zapato que está pensado para el buen tiempo el diseño en cuestión triunfó en el street style y es un ícono de la firma con identidad propia y en el puesto número 5 creo que debía estar la revelación de billy eilish y si creo que ella es Gucci en pocas palabras un nuevo ejemplo para la generación C a través de billy eilish supo acercarse a las generaciones más jóvenes también en buena parte por asociarse a sus poses más potentes y nunca mejor dicho bajo su batuta Gucci vistió a billy eilish que se quiso desligar de la sensualidad imperante entre las jóvenes de su edad en su lugar prendas deportivas y diseños amplios cuajados en logomanía fueron el uniforme de la cantante para eventos como los grammys del 2020 yo como adicional quiero agregar en el puesto número 6 aunque este top está pensado para un número 5 de momentos icónicos quiero incorporar la alfombra de la med gala del 2019 que fue demasiado impactante para mí a través de Jared Leto y es que a través de Jared Leto otro artista inseparable de su trayectoria el diseñador italiano revisionó la idea del camp en el 2019 con una cabeza de Leto que llevó de sí mismo ya habíamos visto aquella rocambolesca idea un año antes cuando Gucci presentó su colección de otoño 2018 con modelos portando una réplica de su cabeza en el brazo aunque esta presentación me parece un poco bizarra me pareció original pero creo que debía estar en este top de los momentos importantes e icónicos de Alessandro Micheli en su paso por Gucci comentame en los comentarios cuál te parece a ti que es el momento que marcó un antes y un después y bueno chicas esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olvides compartir este contenido si te ha gustado dejarme una manito arriba suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao